Muchas gracias Presidente, muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Con esta iniciativa, con el sentido de fortalecer la legislación en materia de salud pública y contribuir al combate de la obesidad que se sufre en nuestro país, propongo una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en su articulado 306, fracción primera y segunda, que habla especialmente de alimentos, la calidad de los alimentos y alimentos con altos contenidos calóricos. La primera, en donde la información debe de la calidad, el origen, la pureza, la conservación, propiedades nutritivas y beneficios de empleo, deberá ser comprobable tanto del producto final como de sus insumos. En la fracción 2, el mensaje deberá tener contenido orientador y educativo que no induzca al error y que el consumidor pueda inferir que el consumo del producto de referencia sea saludable, o en su caso, no sea nocivo para la salud. El artículo 308 bis, la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas a través de cualquier medio de comunicación dirigida, directa o indirectamente a los menores de edad, se abstendrá del uso de personajes, incluso animados o celebridades atractivas a lo mismo. En este sentido, dándole sustento a esta iniciativa, recordemos que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico menciona que México es el segundo país después de Estados Unidos con mayor obesidad, casi un tercio de los adultos, el 32.4% de los mexicanos, y además casi un tercio de los niños mexicanos tienen sobrepeso o sufren de obesidad. Pero es contrastante, porque el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en grupos de la edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es de 7.25 en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las rurales. Es preciso reconocer que hay acciones del Gobierno Federal en materia de obesidad y desnutrición infantil, ya que en razón del primero, se han fortalecido las acciones y programas para mitigar este problema a través del Sistema Nacional de Salud. Tal es el caso de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso sobre la Obesidad y Diabetes. Por lo que respecta a la desnutrición, el programa Sin Hambre y el programa Prospera han sido pilares para que, entre otras cosas, eliminar rezagos de hambre y pobreza del país. La Organización Mundial de la Salud señala que la publicidad y otras formas de mercadotecnia de alimentos y bebidas dirigidas a los niños tienen un gran alcance y se centran principalmente en productos ricos en grasas, en azúcares o sal, de tal suerte que con este tipo de propaganda se va en contra de los programas y acciones del gobierno federal en materia de combate a la obesidad infantil. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que muchos datos demuestran que la publicidad televisiva influye en las preferencias alimenticias y las pautas de consumo de la población infantil. Además, para proporcionar estos productos, se recurre a una amplia gama de técnicas que consiguen llegar a los niños en las escuelas, en las guarderías, en los supermercados y a través de televisión y de internet y en muchos otros entornos. Cabe señalar que se están haciendo acciones. El pasado julio de 2014 se implementa por parte de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dependiente de la Secretaría de Salud, nuevas reglas sanitarias para la publicidad y etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, entre las cuales se restringe la publicidad de televisión y cine en audiencias infantiles de productos poco nutritivos de las 2.30 pm a las 7.30 pm, de lunes a viernes, y de 7 de la mañana a 7.30 de la noche, sábados y domingos. Con estas acciones tomadas por la Secretaría de Salud y la COFEPRIS y con estas reformas a la Ley General de Salud, podemos tener mayores oportunidades de prevenir que productos no tan adecuados y nutritivos lleguen a las casas y sobre todo a los organismos de nuestras niñas y de nuestros niños. Por lo que les pido que apoyemos esta iniciativa y decreto a la Ley General de Salud. Muchas gracias, muy buenas tardes.